Muy buenas tardes. A descomuniqueros ahora mismo seis y seis minutos. Hoy tenemos la primera tertulia, te veo, del año. Y como es la primera del año, pues vamos a hablar de esto, ¿no? Año nuevo, año de cambios, a ver qué va a pasar con este año. Cómo lo podemos hacer, conseguir, para que la magia trabaje a nuestro servicio, se ponga a nuestro servicio para conseguir todo aquello que nos propongamos y que este sea un buen año. Mira, el otro día lo hablaba con una amiga y ella me decía, es que todos los astrólogos dicen que va a ser un año difícil para la prosperidad, los numerólogos también, parece que todo el mundo se pone de acuerdo en decir que este es un año kármico, pero al final dices, a ver, pero si tú decides tu vida, pero si tú creas tu realidad, si creer es crear, ¿por qué creemos tan a pies juntillas que tiene que haber un manual? De acuerdo que existen aquello que se llama los pactos de alma, sí, es que nuestra alma ha pactado vivir antes de nacer todas las experiencias por las que tenemos que pasar y todo es kármico y bla, 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 bla. Pero eso es conformismo, eso es resignación, es decir, bueno, como mi alma lo pactó, pues nada, me toca vivirlo, no lo puedo cambiar, es lo que hay. Pues no, 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 podemos cambiar. Y aunque nos digan que este va a ser un año difícil para la prosperidad, porque es un año número 6 y no sé qué más y esto y lo otro, tú lo puedes cambiar si te da la gana. Y vamos a hablar de ello, de este año nuevo, que va a ser un año de cambios en positivo para todos. Y lo vamos a hacer con Sara Urquizu, Sisi Bocanegra y Enrique Moniz. Sara, Sisi, Enrique, bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Pelusión, gracias. A vosotros, gracias a vosotros. A ver, cuando a vosotros os vienen, ¿no?, con esta monserga de decir, no, es que este año, porque la numerología, la astrología dice esto, el pacto de alma, el karma, la ley kármica, este y lo otro, y va a ser, bueno, pues tenéis que aceptar que la vida va a ser como va a ser y ya está. No sé, ¿cómo reaccionáis vosotros? Porque es como si nos negáramos el poder que todos tenemos para cambiar nuestra vida si nos da la gana. ¿Por qué tenemos esa obsesión de negar nuestro poder? Tenemos miedo, quizá, de ver lo magos que podemos llegar a ser. Tenemos miedo de nuestro propio poder y entonces buscamos lo más fácil, que es la resignación rápida. No, es el pacto de alma. No, es que, claro, yo tengo el karma, claro, tengo que pagarlo en vida. Es lo que hay. No sé, ¿cómo reaccionáis vosotros cuando nos encontráis con estas cosas? Sisi, empezamos contigo, Sisi. Vale, muchas gracias. Yo, Alex, vengo sintiendo desde hace tiempo que no somos criaturas de manual. Es verdad que hasta ahora nos ha servido un poco porque había un desconocimiento, una desorientación, pues muy grande, ¿no? Pero ya tenemos mucho conocimiento, ya todos hemos llegado a cierto tipo de respuestas que nos dan y todos nos están invitando a que seamos nosotros maestros de nosotros mismos. Porque siempre digo lo mismo, o sea, esta noche, cuando nos acostemos en la cama, no se va a acostar nadie, nadie más que tú. Entonces, el conocernos nosotros, el saber qué es lo que nos sienta bien, qué es lo que nos alimenta. Y fíjate, Alex, que el otro día llegó un chiste que estoy deseando contarlo aquí porque me pareció súper, no sé, súper expresivo, ¿no? O sea, súper didáctico. Y habla así, ¿no? Y además, cuando me lo contaron, yo dije, esto es para mí y esto es para Alex Comunica también. Pues dice así, era un señor que estaba borracho y entonces entra en un bar y le dice al dueño, Buenas noches, ¿me da usted una copita? Y dice el bar, dice, mire usted, caballero, dice, estamos cerrando ya. Dice así que, con la que lleva usted tan temprano, o sea, ya tan tarde, mejor que se vaya a su casa. Dice el hombre, no hay problema. Y yo, me voy, me voy. Pero al salir, el bar tenía una puerta giratoria. Da tres vueltas, se lía, bum, y vuelve a entrar al mismo sitio. Y vuelve a decir, Buenas noches, ¿me da usted una copita a mí? Y le dice el hombre, le he dicho ya que estamos cerrando, o sea, vaya usted a su casa. Toda es que dice, bueno, sí, yo me voy. Sale y vuelve a ocurrir lo mismo. Y a la tercera vez que entra, dice que ya le he dicho que hemos cerrado. Y dice el hombre, dice, vaya, es que todas las barras del pueblo son suyas. O sea, este chiste me parece súper didáctico. Porque estamos en un estado de embriaguez y creemos que hacemos algo distinto, que entramos en zonas distintas de nosotros mismos, incluso externas. Y ese estado de embriaguez no nos deja ver que seguimos tropezando con la misma piedra. Por eso es esencial, es esencial trabajar en nosotros, en despejar ese estado ebrio o de sueño hacia lo que somos. Es esencial, siempre es esencial. A mí me gusta más ir día a día, ¿no? Pero como todo es cíclico, este nuevo 2022 es una invitación a desarrollar la conciencia y la mirada hacia que somos algo mucho más. Intentar fijar la vista en aquel campo que no vemos. Porque si nos quedamos con lo que vemos, nos quedamos con lo que tenemos. Entonces, es esencial que despertemos al visionario. Y cuando a mí siento, sinceramente, que vamos a entrar en una etapa en la que ya el manual creo que no sirve, es mi sentir, ¿no? Es como cuando tú vas andando por un camino que está lleno de polvo y pones una manta y la pisas y ya ha pasado. No puedes coger la misma manta y ponerla delante otra vez, ¿no? Es más sucia, no te va a nutrir, no te va a limpiar el camino. Pues algo parecido. Ese es mi sentir, Alex. Me gusta mucho. Y el chiste. Está muy bien ese chiste. Sara, año nuevo, año de cambios. A ver, ¿tú cómo ves este 2022? Realmente es un año que, a pesar de que algunos digan que puede ser kármico esto y lo otro, tú puedes crear la realidad que deseas. Bueno, de hecho, ahora a finales de este mes, que yo voy a ir también, vas a hacer un retiro, los cuatro caminos de la magia con Miguel Valls, en Bilbao, cerca de Bilbao. Y ahí vais a enseñar precisamente que uno puede crear su realidad, que la magia existe y funciona. Por supuesto, Alex. Para mí, es que no hay año ya. No es más que un despiste casi todo, ¿sabes? Puede haber una serie de condicionamientos que al humano le puedan venir bien, porque hay momentos que es verdad que ciertos astros están en funcionamiento, que están en... Pero como quien dice, ¿sabes qué son? Diosecillos menores. Que en un momento dado también pueden ser mucho despiste. Porque imagínate, como se dice ahora mismo, este año, en el 2022, en marzo, va a llegar la prosperidad. ¿Y qué pasa si la casco en febrero? ¿Sabes? O sea, a mí me parece que lo que es el momento, el momento que estamos viviendo es impresionante para la magia, para crear nuevos mundos, nuevos universos. Todo se está abriendo, pero todo lo que no es el corazón y el momento de la presencia y crear desde ahí un lugar mágico y estar conectados con Dios, con la fuente. Ya no hay momento de diosecillos. Lo que pasa es que estos astros, cuando están colocados de una manera o de otra, también la oscuridad los utiliza para poder realizar una serie de acciones que nosotros, conociéndolos, también podemos accionar con ellos. Pues, por ejemplo, marzo es buena época igual para crear un buen proyecto. Vale, está perfecto. Pero el proyecto siempre se crea desde la fuente, desde Dios. Entonces, que nunca le demos el poder, ni al año, ni al mes, ni a los despistes de los diosecillos, que en realidad lo único que están es haciéndonos crecer. Pero puedes crecer desde dos lugares, ¿no? Desde la felicidad y desde la plenitud, o desde el sufrimiento a base de leches, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, vamos a dar un poquito más pie a la confianza, ¿no? Vamos a ir más allá. Dejaría ir tanto la astrología, el identificarnos... Todos son despistes. Sí. Lo cierto es que venimos, cada uno de nosotros, desde el estudio un poco de la mente y del inconsciente, cada uno de nosotros traemos como un código. ¿Sabes el código que piden ahora mismo los bares? En realidad, cada uno traemos un código ya de por sí, como si fuera un código de barras, ¿no? Cuando entramos a la mente del inconsciente, lo que es, es conocer ese código y reprogramarlo. Ese código se encuentra directamente en el inconsciente. Entonces, lo que sí es momento de hacer una gran introspección hacia nosotros mismos y sentir que dentro de mí, todo lo que pasa afuera es un reflejo de lo que está pasando dentro de mí. En realidad, es un momento único para poder limpiar todas las cargas. Porque aunque parezca que el juego es duro, en realidad el juego lo hizo Dios, que hizo la fuente, y la fuente nunca se equivoca. Entonces, aprovecharía el momento para hacer una introspección en cada uno de nosotros mismos y todo lo que tiene fuera, como somos unidad, todo te habla de ti. Entonces, ahí, donde está más como quien dice el obstáculo, ¿no? O sea, lo que más te jode, ¿no? Detrás de lo que más te duele, detrás de lo que ves del otro que dices es que lo mataba, detrás de eso está tu fuerza. Entonces, da un paso más allá hacia el amor. Y estate y sostente, porque es una línea sutil que lo separa todo. El amor y el miedo, hay una línea muy sutil que lo separa todo, Alex. Es estar en el centro del huracán, con mucha presencia, en el corazón, con mucha honestidad hacia uno mismo, con mucha responsabilidad de que somos dioses, que somos los creadores de este juego. Entonces, todo lo que pasa afuera, en realidad, es un reflejo de lo que está pasando en ti. Y todo está roto. El mundo está roto. Tú estás roto. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer la alquimia en ti? ¿Qué es lo que tienes que fundir en ti? ¿Tengo que fundir mi relación, por ejemplo, con la parte femenina, con las mujeres? Vale, pues estoy conectándome con ellas. O sea, ¿qué tengo que fundir? Porque la Tierra, lo que sí es verdad es que el momento de responsabilidad de las personas que nos escuchan, que hay mucha gente que se mete en la espiritualidad y al final entra en un estado grande de carencia, con el ego espiritual, que yo creo que es el ego más peliagudo que existe, más peligroso, el que te hace sentirse separado del otro, que no tienes unidad con el otro. Entonces, esas personas que nos escuchan, que tienen un potencial increíble, que son impresionantes, que tienen un corazón abierto, que den un paso a conectarse a lo que es lo más honesto dentro de ellos. En el presente, en la gratitud, está la fuerza. En el momento en que nosotros cambiamos el agua de nuestro cuerpo, lo estamos, venga, a decir, coger el agua. Si lo que en ese momento necesito es paz, bebe paz. Puedes dar información, tu ser da información a todo. Todos son campos informacionales. Entonces, es momentazo, brutal, pero del momento, no del año. No le des importancia al año. ¿Y qué pasa? El 2023 no y el tal. O sea, dejemos de jugar a juegos de mierda, de diosecillos menores, y empecemos a jugar de verdad al juego de Dios, al juego de lo que somos, del poder que tenemos dentro. Y a partir de ahí, se da la magia, pero no como tú crees, ¿no? Porque siempre queremos como, quiero este sueño y quiero que se materialice así. No. El universo, yo te lo digo porque lo estoy experimentando, es mucho más increíble que nosotros, juega mucho más, es mucho más divertido. Conéctate, abrirte, a que se te dé de la manera más impresionante. ¿Sabes? No le pongas normas al universo. El universo actúa cuando tú estás preparado. El universo actúa cuando tú estás preparado. ¿Y si no actúa nunca? Siempre actúa. ¿Siempre actúa? Siempre. Siempre está actuando, siempre está actuando. Pero te tienes que, la mente, donde tienes esas, es como si tú tuvieras, imagínate que tú estás roto, ¿no? Y tú tienes a Dios y al diablo dentro. Entonces es, ¿qué estoy alimentando yo? Lo que estoy alimentando yo, como yo soy conciencia, es lo que voy a expandir. Es lo que voy a creer, crear. O sea, donde yo pongo la conciencia, donde yo pongo lo que es la intención, donde yo pongo lo que es la visión, ahí es donde estoy yo, ahí es donde me expando. Entonces, espándete en la luz, espándete en el amor, espándete en tu poder, espándete en tu posición como ser humano, porque es una encarnación increíble para poder dar un salto muy grande como humanidad. Empieza a dar amor a la Madre Tierra, empieza a dar amor a Dios. Déjale a Dios que entre en ti, que te admite. Y Él lo hace por ti, o sea, es mágico. Siempre actúa, Alex. Pero no hay que poner en medio la mente parásita del demonio. O sea, así de claro. La mente parásita, la mente del demonio. Y que hablábamos de eso el otro día, ¿no? Con Miguel Valls. De ese demonio que todo lo separa, que nos confunde, que nos hace siempre tener dudas con todo. Y que realmente, pues, mata. Mata nuestra magia. Pero si no la alimentas, no puede contigo. ¿Sabes? No alimentas. Claro, pero ¿cómo no alimentarlo? Pues si nos han acostumbrado desde pequeñitos a estar en la mente. Y tener expectativas con todo. Y dudar de todo. Sí, pero tú puedes tener un observador ya dentro de ti que te das cuenta qué es lo que estás alimentando en cada momento. Yo creo que ya todas las personas que nos escuchan están en el momento de despertar. Tú te das cuenta que hay un observador que dice Sara, te estás perdiendo. Ya te estás focalizando en el mendigo. O te estás focalizando en Dios. Suelta, suelta. Es una continua atención plena de la presencia. Es un continuo, es una continua bendición. Es una continua bendición. Pero hay que estar atento. Tienes que tener atención. Atención. Cuidar mucho tu energía. Estar muy presente, Alex. Meditación. Amar al niño interior. Cambiar el agua. Conectarse a la respiración. Dejarte habitado. O sea, está muy bien. A ver. Somos espirituales. Bien. Pero si en esta encarnación tú no llegas a materializar lo que es tu espiritualidad aquí en la Tierra por medio de actos, no se hace el proceso de la alquimia, de la unión. O sea, el alma quiere experimentar, pero que tú estés aquí experimentando, hay una parte de acción también, Alex. Fíjate lo que dice por aquí Ariela Yael. Dice, hola, aquí estoy ahora. Estoy un poco triste. Estoy iniciando un proyecto en enero, pero tampoco lo tengo muy claro. Ariela dice que está utilizando el juego Ponopono. Está muy bien el juego Ponopono para poner la mente en blanco. Claro, está en un momento, es cierto, enero es un mes de siembra. Es un mes en que hay mucha gente que se lo toma como mes sabático, de no hacer absolutamente nada, para preparar bien febrero, marzo, sobre todo marzo, que parece que es el mes rutilante en el que todo va a fluir. Pero sí que es cierto que yo es lo que noto, noto que este mes de enero es un mes un poco paradito, es un mes de reflexión o de introspección. Yo no sé si a vosotros os pasa igual o todo lo contrario, está siendo un mes muy movido, no lo sé. Enrique, año nuevo, año de cambios. Pues mira, me gustaría retomar lo que tú has dicho al principio de los pactos de las almas y creo que muchos de los que están viendo este programa ahora mismo, los cuatro integrantes de esta tertulia, sin lugar a dudas, hemos hecho un pacto de alma de venir aquí en esta época y en este privilegio de poder vernos, de poder reconocer todas nuestras capacidades para poder, digamos, dar un salto cualitativo sin precedentes. Esto, muy lejos de ser algo adverso y malo o malísimo, va a ser la gran oportunidad que nos han dado, después de muchísimas vidas de entrenamiento, de ir afinándonos vida tras vida para llegar a este acto, a este acto totalmente sagrado de cambio total de polaridad en la humanidad. Entonces, deberíamos tomarnos estos años que estamos viviendo, sobre todo estos dos últimos años, como un auténtico privilegio de ver cuál es nuestra verdadera capacidad, cuál es nuestra verdadera identidad y cuál es nuestro verdadero propósito. Sin una época como esta, tan amenazante, tan engañosa, no podríamos saber dónde está esa parte nuestra totalmente unida a esa certidumbre, a esa verdad, a esa capacidad y a ese propósito. Con esto quiero decir que deberíamos empezar a valorar, a valorar en la profundidad que se merece, esta oportunidad que tenemos muchísimas almas de dejarnos ver. Yo siempre lo comparaba con el bombero, que ve un incendio y ve que en la mano tiene una manguera enorme para poderlo apagar. Es decir, que sin ese incendio, el bombero no tiene ninguna razón de ser. Y ahora mismo hay muchísimos, miles de bomberos que están cargados de agua a muchísima presión para poder apagar cualquier cosa que quiera encenderse. Menos la llama del conocimiento, que es la que hemos traído. Así que sí hay un pacto de alma, un pacto de alma que lo estamos viviendo como un auténtico privilegio. Yo mi vida entera no tenía ningún sentido hasta que empezó el confinamiento. Me había entrenado absolutamente en todo, en una nueva enseñanza, en una nueva pedagogía, en desarrollar las capacidades humanas, dónde estaba el potencial humano, dónde están las tecnologías alternativas, cómo se podía dar la vuelta a la sociedad, cómo mejorarían las relaciones humanas. Ha sido una vida entera de estudio, ha sido una vida entera de investigación. ¿Para qué? Decía, pero esta no es mi época. ¿Para qué estoy estudiando todo esto? Y ahora mismo el privilegio es darte cuenta de que la vida me está ordenando lo que siempre he estado deseando hacer. La vida está ordenando lo que siempre he deseado hacer. Sí, sí. Fíjate que el mensaje que ha transmitido Enrique, yo creo que es un mensaje importante. Yo también me lo he recibido y a mí me he venido con una imagen, como vosotros ya sabéis que a mí me vienen las cosas. Y yo decía, o sea, dentro de nosotros hay muchísimos pensamientos con los que nos confundimos como identidad. Somos muy repetidores. Dentro de nosotros hay muchos pequeños altavoces y nosotros creemos que somos esos altavoces. Y lo que dicen estos altavoces no hacemos nuestro, creemos que es nuestro. Entonces se me venía como muchos perros a entrenar dentro. Y yo decía, o sea, para poner en práctica aquello que he estado entrenando en mí, tiene que aparecer si yo, por ejemplo, quiero entrenar a un perro para que no muerda más, ¿yo cómo sé que no muerde si no le pongo algo que pueda morder? Y este es el gran campo de entrenamiento. Lo que estamos viviendo es el gran campo de entrenamiento, precisamente donde volcar y derramarnos todo aquello que hemos ido oyendo, que hemos ido intuyendo, que nos ha sido regalado. Entonces es una etapa preciosa, llena de oportunidades. Y luego hay otra cosa, a la chica esta, ¿no? Cuando estaba hablando de la chica esta que no sabía que estaba un poco triste. Para mí hay algo que en mí funciona muy bien y yo creo que, porque es una técnica infantil y claro, todo tiene esa pureza infantil que es buscar aquello que despierte nuestra sonrisa. Yo siempre hablo de la sonrisa, pero es que la sonrisa interna, la ilusión, el entusiasmo, como que encienda una pequeña llama dentro y que esa llama va a apoderarse, va a iluminar hasta el último recoveco de nuestro interior. Y a partir de ahí, es que no hay nada más que hacer porque el resto va a venir. O sea, quizás lo que yo siento, todo es una invitación a despertar nuestro entusiasmo, nuestra divinidad, nuestra sonrisa, nuestra ilusión. Y luego viene otra tercera parte también y es que cuando nosotros sentimos eso, cuando ya estemos solos con nosotros mismos y busquemos ese espacio íntimo donde se despierte esa llamita, esa sonrisa interna, también podemos disfrutar de ella sabiendo que eso va a volcar nuestro interior al consciente colectivo, va a hacer que cambie el viento, va a hacer que el ambiente sea más templado, que nos reencontremos y nos reconozcamos cuando nos vemos por la calle, por medio del brillo de los ojos, de una sonrisa. Entonces, es tan mágico, es tan mágico trabajar en nuestro interior, en mantenernos templaditos, en visualizar una llamita adentro calentita y que empiece a extenderse, a extenderse. Y a partir de ahí, desde esa sonrisa, vendrán otro tipo de respuesta. Veo por aquí varios comentarios en el chat. Sí, sí, Sara, adelante. Me vino ayer una frase, así sí, estaba yo cocinando tal cual, y fue el ser que me dijo esta frase, mira qué bonita ese. El miedo compite y el amor comparte. O sea, el miedo siempre compite, ¿sabes? Piensa que está separado del otro. Y a esta persona que está un poco triste, también le diría que muchas veces en este camino, el camino de la espiritualidad, del encuentro con el ser, tiene grandes valles, uf, terribles, que todos los hemos transitado muchas veces. Pero que muchas veces hay que dejarse el espacio porque luego verás todo lo que has andado. O sea, es como cuando, ¿te acuerdas cuando estábamos subiendo en tierra a caballo por aquellas cimas y estaba lloviendo y decíamos, pero ¿a dónde coño vamos? Y luego llegamos arriba y tuvo todo sentido. O sea, la vida es eso también. Hay momentos que te lleva a la tristeza, pues no pasa nada. Mañana será otro día. Siempre está el sol. Hay que dejarse un poquito on the road. Hay que estar on the road en el camino. On the road. Tú estás, tú navegas, tú navegas. No pasa nada. Luego cuando, o sea, es como que va a haber un final feliz. Va a haber un final súper feliz. Lo que pasa es que estamos transitando. Pero el final es feliz, feliz, feliz. ¿Y qué hacer cuando lo que tienes delante es vacío? Vacío porque se está cayendo todas las estructuras. Se está cayendo todo. Todo. Se está cayendo todo. Y cosas que antes nos trempaban, nos excitaban, nos hacían estar vivos, ahora ya no, porque ya ha desaparecido incluso. Es cierto, es decir, hay vacío. ¿Qué hacemos con el vacío? A ver. Esperar a que se llene. Ya se llenará. Yo, en mi casa, todo es mente, ¿no? Entonces, la mente también pasa por un abismo. O sea, pasa por un abismo impresionante. Yo lo tuve que dejar todo. Yo cuando empecé a despertar, me dedicaba a tener negocios, a montar cosas. Yo, de la noche a la mañana un día, dije, se acabó. Y si pasé mucho tiempo, así como otras personas en ese momento escribieron un libro, yo lo pasé mucho en una soledad de continuos paseos, sin decir, pero bueno, si tengo tres hijos, Sara, ¿pero qué vas a hacer, sabes? Pero si tú te sostienes en ese vacío y tú te sostienes en la no mente y empiezas a crear lo que, mira, que se visualice, por ejemplo, las personas con un cable azul que sale del tercer ojo y en una felicidad plena y que lo suelte y que confíe y que deje el espacio. Y en ese vacío se crea la realidad. Alex, cuando te refieres a vacío, ¿te refieres a vacío exterior o a vacío interior de desgana? No, no, vacío interior. Vacío interior. Bueno, sí, sí. Hay siempre, siempre hay un, un, a mí hay una imagen que me gusta mucho que es un globo, un globo de estos que se mantienen arriba. Entonces, el, que tienen una cuerdecita, encontrar esa cuerda que, que sabes que cogiéndola tu globo está arriba. Es algo, y esa cuerdecita para mí en muchas ocasiones viene en forma de música. Es algo que ya lo hemos dicho muchas veces. En forma de música. Hay que encontrar porque todo está bien, en realidad todo está bien, todo son ritmo, la onda, todo está vivo, todo es vibración y tiene subida y bajada, todo está bien. Creo que cuando surge problema es cuando juzgamos el momento en el que estamos. Hay momentos para estar contentos, hay momentos para estar tristes y, y si pensamos que está mal, quizás le ponga un, un todo que no le corresponde de por sí. Fíjate, se me ha venido también para las personas que estén ahora mismo abrazando un poquito la tristeza que vean la película del revés, que es súper didáctica, ¿no? La utilidad y la belleza de la tristeza sin que por eso se caiga en el excesivo mimo, en caer en el victimismo, pero tenemos, como decía Sara, que estoy completamente en sintonía con ella, cuando le ponemos más mente de la que debe tener y cada momento vivirlo eso como un recordatorio y una oportunidad para desplegar lo que tú eres dentro. La oportunidad para desplegar lo que tú tienes dentro. Bien. Y que cada uno que es un lobo. No identificarte mucho, también navegar un poco, no identificarte mucho en ese vacío, no identificarte y crear lo nuevo, crear lo nuevo. Mira, las ideas, aunque nos parece que vienen de nosotros, en realidad vienen de la fuente, vienen de Dios, ¿sabes? Y es una idea la que te viene y de repente esa idea, si tú le pones emoción, de ilusión, por hacer un mundo mejor, por crear cosas sencillas, es como que de repente la realidad se construye. La verdad se descubre, se descubre la verdad del ser y la realidad se construye. O sea, la realidad se construye. Y nosotros ahora mismo, si estamos viviendo por ejemplo una tristeza, estamos viviendo ahora mismo algo que se creó en el pasado y que nosotros lo estamos viviendo ahora mismo aquí. Entonces, vamos a crear nuestras propias casualidades, vamos a coger el poder y vamos a ser capaces de crear verdaderamente nuestro propio sueño. Empieza a dibujarlo, empieza a imaginarlo. La imaginación es la conexión de Dios, o sea, es la conexión con el todo, es imaginarte lo que tú quieres plasmar. Y esos momentos de tristeza, no te identifiques con ellos. Ya sé que es muy difícil porque es un trabajo, es que es un trabajo. Yo llevo 10 años ya en el despertar o no sé, o sea, es que es un trabajo. Ha habido momentos de decir, buah, entiendes hasta la gente que dice, es que se suicida. Es que lo entiendes todo, lo entiendes todo porque los estados de la mente, claro, porque ¿sabes qué pasa? Que el ego no quiere desaparecer. Entonces se retuerce porque si tú no eres todo lo que pensabas que eras, ¿quién coño eres? ¿Quién coño eres? Y ahí de repente es cuando tienes ese vacío, respirar y conectar con el corazón. El corazón es el que tiene toda la fuerza para ir adelante. y la magia se mueve por semejantes de manera. Imagínate que tú dices, mi sueño es que tengo que crear un orden dentro de mí. Empieza a ordenar los armarios. Haz algo en la materia que te conecte con lo que tú ahora mismo necesitas en tu interior. Porque mira, aunque tengamos que ir más allá del bien y del mal, que es la dualidad, lo cierto es que dentro del ser, dentro de lo que es el ser, no, pero dentro de lo que es el humano, para completarse como ser humano, existe el orden o el caos. Entonces, tenemos que navegar en el orden porque si no, es como que Dios siempre está en el orden y dices, ¿dónde estás tú? Para que no te entre. O sea, para que no te entre la luz. Tienes que estar, es como una batidora y entonces la luz desde arriba es tan potente que tú eres una vasija pequeña. Entonces, tiene que entrar una cantidad de luz suficiente, pero no te funda porque también te podría fundir entero. Entonces, conéctate a lo que es el momento, a la gratitud, a la alegría, a la imaginación de lo que tú quieres crear. Si yo quiero orden en mí, empiezo ordenando mis armarios también. Haz un acto con conciencia, pon conciencia a lo que hagas. Si yo quiero quitar las limitaciones de mi mente y tengo la cocina hecha una mierda, voy a empezar a vaciar todos los cajones de la cocina porque de esa manera le estoy dando la información de que mi mente se está limpiando. O sea, haz actos en la materia también. Juega, juega. Estamos en un juego. Estamos en un juego. Empieza a jugar con la materia. Pero antes, supongo que para jugar hay que recuperar la disposición para jugar. Mira, decía antes algo, Sara, muy sabio y muy cierto. Que ella entiende que haya gente que se suicide. Yo también lo entiendo. Yo entiendo que haya gente que se suicide. Cuando te enfrentas a ese vacío y lo haces desde la mente, la desesperación, el sufrimiento es tal que dices, pues para seguir en este mundo me voy, me apeo, para vivir así el resto de la vida. ¿Cómo recupera la disposición para jugar cuando ni te acuerdas de qué es eso? De jugar. Perdonad si hoy estoy un poco negativo. Tengo un tono un poco bajo, lo reconozco. Pero ya sabes que yo soy un ser muy empático y no sé por qué estoy conectando con esa tristeza que veo que hay un poco en este enero que mucha gente también me está haciendo llegar y estoy conectando con esa tristeza y no pasa nada por eso. No vamos a estar siempre alegres, contentos, riendo, jiji, jaja. Es decir, todo forma parte del ser humano, luz, oscuridad, ¿no? ¿Qué hacer cuando perdemos la disposición a jugar? Porque ni siquiera nos acordamos de qué es eso de jugar. Enrique. Pues algo que no piensa nadie o lo piensa muy poca gente. Cuando estamos en ese vacío existencial, en esa pérdida total de sentido, el remedio, y funciona siempre, lo que pasa es que hay que atreverse, es a sentirse así, a coger ese sentir y sumergirte totalmente en ese vacío existencial. Como si hiciéramos una fotografía de alta resolución. Quiero saber por medio de mi sentir cómo se siente en profundidad el vacío existencial y empezar a recorrer, a explorar todos los recovecos de ese vacío existencial. Lo que ocurre es milagroso. El vacío existencial vive vive de nuestro rechazo a sentirlo. En el momento que hay una aceptación, una rendición incondicional, a sentir aquello que te muestra, en ese momento, de manera milagrosa, eso empieza a tornarse, empieza a cambiar, empieza a suavizarse y empieza a darnos montones de datos. nosotros nos han educado que cuando el vacío existencial amenaza, saca los cuernos y nos apunta, en ese momento nosotros es una reacción de no querer sentir, de no querer tolerar, de no querer ver, de no querer saber, y esto es todo lo contrario, es aceptar y abrazar a eso que en principio no tiene ningún sentido y explorarlo como si fuera un libro, como si fuera una cueva, como si fuera un territorio, como si fuera un camino. Y ya veréis qué milagro tan maravilloso produce la aceptación. En el momento que nos abrimos a ese vacío existencial, ese vacío existencial deja de ser para ser otra cosa, para darnos otra información, una información normalmente decisiva, capital para nuestra vida. En el momento que somos capaces de rendirnos incondicionalmente a esa amenaza que es lo peor que nos puede pasar, empiezan a sucederse milagros. ¿Información como cuál? Que dices que hay datos, hay información en ese vacío existencial. Ese vacío existencial en realidad es un muro de no querer saber, es un muro de no querer sentir, es un muro que está tapando esa información privilegiada que nos haría falta para saber, por ejemplo, yo que sé, uno de los trucos más increíbles que yo he descubierto en mi vida. Los demás te tratan como tú te tratas. Sí. Por ejemplo, si yo me tratara maravillosamente bien, no me tendría que preocupar de mis relaciones, mis relaciones me tratarían exactamente igual que me trato yo. en ese sinsentido, en ese vacío existencial, este dato que acabo de dar no figura. Figura todo lo contrario. Quiero que los demás me comprendan, quiero que los demás me ayuden, creo que los demás den sentido a mi vida porque yo no tengo ninguno. en el momento que nosotros nos atrevemos con ese miura, con ese toro bravo, salvaje, que nos amenaza, que parece que va a acabar con nosotros y le decimos dime todo lo que me tengas que decir, empiezan a suceder milagros y hay montones de tratados, montones de manuscritos, montones de testimonios de personas que se han rendido y han pasado a otro sitio. Por ejemplo, Ed Cartol. Ed Cartol dijo me voy a suicidar, mi vida no tiene ningún tipo de remedio, estoy sufriendo como nadie, soy profesor de filosofía en una universidad de élite inglesa y no he aprendido absolutamente nada, yo quiero morirme y en el momento que ya decide que quiere suicidarse, él dice, le dice a la intuición date una oportunidad y entonces él se da una oportunidad y dijo voy a hacer algo que no he hecho nunca, que es rendirme al sufrimiento, a este dolor invivible y se rinde y de repente empieza a ver que no se muere, que empieza la luz a tener otra calidad, otro sonido, el ambiente empieza a reverberar, él empieza a tener otra conciencia diferente y a partir de ahí se ilumina, quiere decirse que cuando nos rendimos a lo que parece peor ocurre lo mejor. repite esa frase, Enrique. Cuando nos rendimos a lo que creemos que es lo peor ocurre lo mejor. Pero ocurre lo mejor, no ocurre algo bueno, no, lo mejor. quiere decirse que ese vacío existencial está tapando la puerta de nuestra gran vida. Y es como decía Sara, es el ego el que se resiste a dejarnos ver esa información. Absolutamente de acuerdo. Pero con el sentir, Alex. Con el sentir. Un momento, Sara, porque tengo que despedir a Enrique, que se tiene que preparar para otra entrevista, es un hombre francamente solicitado, nosotros nos alegramos mucho por él, porque se lo merece. Enrique, muchas gracias por estar. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer y hasta el próximo miércoles. Gracias. Sara, ¿qué nos decías? Que siempre está en el sentir, entrar en el sentir. Porque, mira, muchas veces a la consulta venían personas con unos problemas pero muy gordos, Alex, o sea, unas vidas que dices, madre mía, madre mía, madre mía. Y tú le decías, mira, yo es que te entiendo. Tú le decías, yo te doy la razón como humana, desde aquí, hijo, todo lo que me estás contando, te doy la razón. Pero de ahí no te puedo sacar, no te puedo ayudar. Tenemos que entrar al sentir. En la mente del inconsciente lo que estoy sintiendo. Y si eres capaz encima de imaginarte, de cerrar los ojos y de sentir al niño que fuiste cuando tenías más o menos hasta los siete años, ahí te de repente en la mente te aparece una imagen de tu niño. Y solo es en meditación levantarte de donde estás y abrazar a ese niño y decirle ya te he encontrado. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Porque ese es el oponopono, dirigirlo hacia el niño. Y el milagro será porque cuando tú estás en ese ejercicio, en realidad es el testigo el que está viendo cómo el humano se levanta, se agarra al inconsciente, lo que es el corazón, le agarra a la mente y entonces desde ahí se produce lo que es la conexión de la conciencia, la expansión, Alex. Me ha llegado. Sí, sí. A mí se me viene a la cabeza algo que yo viví hace un tiempo que es, bueno, en fin, lo comparto, ¿no? Yo hace más de 20 años hacía teatro aquí en un grupo de mi localidad pequeñito y entonces era una obra de teatro preciosa que trataba del amor, se titulaba Amare y escenificaba todas las clases manifestaciones del amor, ¿no? Desde el amor posesivo al amor romántico al amor, toda clase de amor. Y en aquella época la directora creyó conveniente que yo encarnara a Julieta que era la representación del amor simbólico por decirlo así, ¿no? Entonces fue muy bonito, fue una experiencia muy bonita, en verdad que podría contar más, pero voy a lo concreto, ¿no? Yo estoy acostada en todo momento en el escenario, el escenario va cambiando, pero yo estoy acostada al final, como simbolizando la presencia del amor, ¿no? Y estoy quieta, acostada, hasta que me levanto al final de toda la función, me levanto. Cuando me levanto, todos los personajes que representaban a los distintos expresiones de amores, entre comillas de amorcitos, ¿no? Pues se me ponían y abrían un camino al amor que representaba Julieta. Y entonces yo empezaba a recitar mi texto y todos los personajes me tenían que mirar porque Julieta estaba hablando. Pero ocurrió una cosa, Alex, una de las personas que estaba en el pasillo, en la, en mi compañera, una compañera concreto, cuando la miré, miró hacia arriba y en aquel momento yo pude salir porque me sabía el texto más que de memoria, pero me di cuenta de la desconexión tan fuerte que yo sufrí y del poder tan grande de la mirada y el apoyo, el poder tan grande de la mirada. Entonces, ya no solo es el mirar con amor, el mirarnos como apostando, el comprendernos nosotros mismos porque hay algo que siento que cuando se empieza un camino de desarrollo personal, como es camino, siempre como que queremos llegar a algún sitio y tenemos que llegar a ser, no sé, a tener no sé cuánto o estudiar una disciplina determinada o hacer durante el día X cosas determinadas, pero fíjate Alex que yo con lo que más me quedo es con que hemos nacido para vivir el instante y la respiración que estamos haciendo en este momento, el momento que estamos viviendo en este momento. Ahora mismo, aquí, todas las personas que están acompañándonos, Alex, Sara y todas las personas que nos están acompañando han nacido para vivir esto que estamos viviendo. Lo mágico es que esto que estamos viviendo cambia continuamente. Entonces, en cada cambio, en cada escena que se nos dibuje delante, saber que nosotros tenemos ese poder de la mirada y ese poder de la mirada también se ejerce cuando nos abrazamos en un llanto. O sea, es que no pasa nada por llorar porque está muy aprobado y yo hablo mucho de la sonrisa. Yo personalmente la ejercito mucho porque brota de mí así. pero es que el llanto también es algo que se expresa. Si todo, todo es la mente, cuando pasa a través de la mente es cuando nos desconectamos de quién somos, de tomar conciencia, de saber que cada aquí y ahora es impresionante, lleno de oportunidades. fíjate Alex que el otro día había un reportaje de distintas bodas. En Bali, en Bali, las bodas se hacen en los domicilios particulares porque en cada domicilio hay como una especie de templito chiquitito, hay una zona reservada a una oración como un templito. Bueno, pues a la entrada de ese templito me llamó muchísimo la atención porque hay una estatua del dios del bien y al otro lado de la puerta hay una estatua del dios del mal. O sea, y ellos, lo que ellos buscan es el equilibrio, el equilibrio porque a veces como ha dicho Sara, el ego espiritual de llegar a ser el super iluminadísimo que de todo saca enseñanza, pues no, somos humanos, somos humanos y si toca estar un poco más serio pues no pasa nada y si toca estar un poco más sonriente pues fenomenal. O sea, es que no es más cosas, no hay más allá que vivir el momento, es que no hay nada más, que ahora me experimento triste pues me abrazo, me abrazo triste. Y si en esa tristeza, jolín, cuando sientes compasión por ti misma, por ese niño que hablaba, llegar a esa niña y abrazarla y decirle no pasa nada, si todo está bien, si lo está haciendo todo, genial. Gracias, sí, sí, me ha llegado mucho eso que has dicho, está muy bien. Sara. ¿Qué hacer, Alex? Yo creo que no es tanto el hacer, es como no hacer nada, ¿sabes? estar en el espacio, dejar lo que es lo que dice Sisi, que es el momento, es el momento de la existencia, abrazar, abrazar a ese niño y sobre todo darte cuenta que al abrazar a ese niño, desde tu parte consciente que es esta mente que es lo que vemos a la parte inconsciente, ahí, cuando juntas esas dos mentes, en realidad se produce lo que es la conexión que se llama el puente, que llaman los chamanes, para poder hacer esa conexión y esa vinculación al testigo, que es el que está viéndolo todo, es el testigo el que empieza a conducir en tu vida y eso te quita mucho peso, mucho peso. Pero que también por otra parte, mira Alex, el otro día, por ejemplo, una amiga, hablando con ella un poco del momento que estamos viviendo, es una amiga que ha perdido un hijo y está conectadísima a ella y conectada a la gratitud, fíjate, después de perder el único hijo que tenía y dice, a veces cuando escucho muchas personas en el mundo espiritual y que no, que qué mal están y dicen, y no pensarán que sus hijos se están respirando en las camas al dormir todas las noches, hostia, me quedé, ¿sabes Alex? Igual es que tenemos que empezar a dar verdaderamente importancia a las cosas importantes y apartar la mente y meternos en la gratitud de tener lo que tenemos. Apartar la mente y agradecer y agradecer lo que tenemos, ¿no? Que no es poco. Sí. Que no es poco. Apartar la mente. O sea, sí, sí, fíjate, es que muchas veces también la mente va por comparación, ¿no? Por estoy mejor hoy y estoy mejor mañana. tantas personas que podemos dar las gracias con todas las desgracias que hay, el tener la llene vera, el poder estar, es que el tener a tus hijos respirando aire limpito, o sea, estar respirando tu hijo a lo tuyo, eso ya es un momento de gracia, ¿no sabes? Es una... Enfocarte en esas cosas, Alex, en las importantes y quitarnos todo lo que es el demonio ese de esas ideas no son tuyas. ¿Sabes qué pasa? Que en este momento el inconsciente colectivo está tan pesado, es tan brutal, es tan fuerte, es tan... Hay tanta mierda dentro porque hay tanto miedo, la tierra necesita tanto amor que tú tienes que ser una semilla de amor y esa misma semilla de amor puede ser el darle las gracias todos los días de ver a tu hijo, de sentir a tu hijo, de hablar con tu hijo y esa gratitud empieza a crecer en el corazón y estar ahí enfocado en eso, en todo. O sea, quitar, es apartar la mente, la mente parásita es que nos están adduciendo, Alex, que te metes a la cama a la noche y qué programas entran. Hay que estar tan consciente, entrar en la cama cuando te metes en el sueño paradoxal ese y entras tú y diriges tú el vehículo, es como que dame las señales para que yo tenga un mundo feliz, para que el mundo sea feliz y el testigo, lo que es tu ser, te trae las señales pero cuando uno empieza en la preocupación, la preocupación es una ocupación de la mente pre... o sea, es la leche, todos formamos parte de ese inconsciente colectivo y echamos incluso nuestros miedos allí, pero cuando nosotros nos conectamos al amor, al amor de nuestros hijos, al amor de nuestros padres que han hecho todo lo que han podido, al amor hacia nosotros mismos que vamos, somos unas hormiguitas aquí jugando un juego brutal, bestial, porque es un juego demoníaco en muchas situaciones, hostia, cuando nos entregamos verdaderamente a ese amor es que dices es que no te falta nada y ahí aparece la magia Alex, en ese momento ¡pum! ¿a mí qué me apareció en ese momento? dibujé un bosque y aparece el bosque y ese bosque, ¿qué pasa? que como Dios sabe, esa fuente sabe que lo que quiere es un lugar para realizar un sitio de conciencia donde haya un mundo mejor, o sea, siempre te van a apoyar en ideas donde sea tu objetivo es el crear un mundo mejor, el hacer cosas mejores, estamos en un cambio de paradigma, es increíble, te digo de verdad que muchas veces si tú me dices a mí hace años con todo el paradigma que teníamos, ¿no? la religión, la ciencia, la política, la economía, yo no era feliz Alex, yo no era feliz, yo no era feliz, a mí me da igual ya que no me dejen entrar en ningún sitio, yo no era feliz, tenía un vacío existencial increíble y en este momento que está ocurriendo tantas cosas, tengo este llenazo, o sea, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? que puedes vivir en, yo creo que lo que va a pasar también en el mundo es que vamos a poder vivir en dos dimensiones, habrá personas que se encuentran en esta gratitud y le aparezcan bosques caídos del cielo que no es ni normal y otras personas en esa carencia estarán alimentando esa carencia, o sea, se van a dar, se están abriendo dos tierras, el miedo y el amor y no puedes estar en ninguna, o sea, no puedes estar en, o sea, tienes que ya decir, venga, me voy a la tierra del amor, me voy a la tierra del amor, vamos a construir una nueva humanidad, un mundo con conciencia, creándote a ti, abrazándote a ti, amándote a ti, portando quien eres tú, o sea, es que, es como si nos dieran cada día una hojita de estos mandalas para colorear, que a mí los reyes me han traído uno, bueno, pues nos dan un mandala para colorear y nosotros nos empeñamos en colorear el de al lado, o sea, vamos a ver, vamos a adornarnos, a celebrarnos, a abrazarnos, a permitirnos, a vernos a nosotros y así podemos derramarnos, impregnar el mundo de nosotros, porque no, yo no puedo impregnar el mundo, yo solo puedo hablar por boca de Sisi, no puedo hablar por boca de Alex ni de Sara, a la única que puedo aportar al mundo es a mí misma, y así todo y cada uno, aportar, enriquecer, colorear, ay, este mundo, esta naturaleza que no puede estar equivocada, no puede estar equivocada la equivocación, no puede existir, porque si existiera, ya hace mucho tiempo, que hubiera ocurrido un desastre, si es verdad que existe, pero hay algo que está sustentándolo todo, 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 todo lo está continuamente creando y tenemos desde la física cuántica explicaciones, tenemos explicaciones desde tantos sitios que hay unas leyes universales, Dios, Universo, como quieras llamarlo, que están continuamente propiciando todo esto y nosotros somos somos coagulación de esa inteligencia, entonces, bueno, pues como coagulitos nos experimentamos limitados, definidos, pero es una bendición, el sentirnos definidos y pequeñitos es una bendición porque podemos experimentar, fíjate Alex, el otro día me vino una cosa, me vino, estaba meditando, estaba dentro, pues yo tengo muchísimo diálogo interno, me vuelvo loca y me venía respecto a la separación, ¿no? qué drástica es la separación, el miedo, el amor, etcétera, ¿no? pero también en ese momento que estaba yo sintiendo una especie de como de desasosiego, angustia, porque esto se nota, me vino un susurro y me dijo no olvides que tú eres, tú tienes todo, todas estas células que te forman a ti nacieron a raíz de que una se separara en dos, se dividiera en dos y esas dos se volvieran a, es como una expansión, es como un enriquecimiento, fíjate, ahora ha sido Enrique, ¿no? pero bueno, enriquecimiento, es como colorear la vida, colorear la vida y tú solo puedes aportar el color que tú eres y eres necesario porque sin ti no se podría qué flor quitas del campo, por ejemplo, ¿no? pues eso somos, somos expresión de esa perfección, siendo justo como somos en el momento en el que estamos, porque cuando nos proyectamos como algo divino, precioso, bello, equilibrado, también puede ser una creación de la mente, entonces, justo siendo así como somos, está bien, vamos a abrazarnos, abrazan para todo. Ale, además te digo una cosa, con todas las cosas buenas que has hecho tú en la vida y con todo lo que estás haciendo ahora mismo en este cambio, que tú ahora mismo podrías estar en onda cero haciendo lo que quisieras porque eres un crack de la comunicación, tú que lo estás dando todo con la luz, con esto, o sea, vas a recibir un pedazo de regalo que nos juntaremos en un tiempo que te estoy viendo que vas a decir, madre mía, cómo ha merecido la pena todo el camino, o sea, todas estas bendiciones que tú estás transmitiendo a las personas que nunca sabemos si nos escuchan desde la cárcel, desde un hospital, desde un tío que está el pobre fatal y nosotros le estamos dando esta luz que la estamos dando de todo corazón sin un recibimiento que dices, a veces dices, es que vienes aquí todos los miércoles hablar para dar luz pero no hay nada detrás, o sea, no hay nada detrás de decir, hay que hacer consultas, hay que hacer no sé qué, es que esto supera todo, somos parte de un plan divino, somos voluntarios, somos infiltrados aquí en la tierra para cambiar este flujo de miedo que está llevando la tierra y esto, el día que menos lo pienses, te vas a levantar a la mañana y no sé cómo va a ser el universo pero va a mover un así, un ruón que lo estoy viendo y vas a decir, madre mía, mereció la pena, mereció la pena. Que Dios te oiga, Sara. Yo también lo creo, confío, yo algo tengo desde pequeñito que confío mucho en la vida, confío mucho y todo es transitorio aquí, no sé qué me decía aquí en el chat, que es una frase muy sabia, todo en la vida es transitorio. Momentos de felicidad son transitorios, momentos de tristeza son transitorios, todo es temporal y eso está muy bien porque eso, bueno, pues te ayuda a ver que la vida, es que de hecho, a ver, cómo vas a disfrutar de la luz o vas a ver la luz si antes no has pasado por la oscuridad, es imposible, sin oscuridad no hay luz y es así. Por lo tanto, hay que agradecer esos momentos, verlo desde fuera, verlo como algo transitorio, agradecerlo como me decía Enrique antes, escudriñar todos los recovecos de ese vacío existencial para ver la información que hay ahí también, esos datos que hay, y preguntarle a tu monstruo, a tu demonio, a tu esfinge, a ver, qué pasa, qué me quieres comunicar, qué me quieres decir, qué me quieres revelar y rendirte y a ver qué te dice. Y a partir de ahí, pues ya puedes incluso crear una felicidad que es mucho más auténtica, que es una felicidad que es mucho más sólida, no es una felicidad artificiosa, es más natural, desde la esencia, pero claro, ¿qué pasa por ahí? ¿A qué pasa por el vacío? Hay que vaciarse. Y además es que la mente está llena de ilusiones, entonces es todo aquella canción que decía como flamenca de son ilusiones, son ilusiones, o sea, es que son todo ilusiones mentales y esa es la programación, ese es el ego que se está rompiendo y el momento, aunque lo estamos viviendo, que a veces empezamos los programas, fíjate lo que está pasando, lo que está pasando es que está entrando una energía tan impresionante, tan brutal, que Dios, o sea, que lo que es la fuente nos va a enchufar una energía que nos está enchufando continuamente y esto va a ser una fiesta, Alex, esto tiene los días contados, esto va a ser una fiesta y somos el escudo también de las nuevas generaciones, tenemos que estar fuertes también para que los nuevos chavales que vengan, para que esos adolescentes que se nos han quedado a todos sin vaciar, muchos con un vacío, yo me acuerdo a mis hijos cuando les echaron del fútbol que querían ser futbolistas, o de cómo les han ido quitando los sueños, cómo este sistema es un sistema tan tan brutal, este juego es brutal, Alex, y entonces nosotros con lo valientes que estamos siendo de ir más allá, de atravesar esos vacíos, de decir amor, 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 confío, confío, suelto y confío, seremos como una especie de testigo, como un puente de las nuevas generaciones, de tu hijo, Alex, eres el puente, para que tu hijo crezca, tú tienes que romper todos los karmas, todo lo que hay aquí, porque esta generación que viene se merece también que dejemos un mundo de conciencia, un mundo mejor, un mundo expandido, o sea, el momento es momentazo total, es un momentazo impresionante, o sea, precioso, y lo vas a ver en la magia, cuando vengas con nosotros, lo vas a ver, cómo se materializa, estamos en un mundo cuántico, como de repente donde tú pones tu conciencia, aparece, es que te viene, creas la realidad. Qué ganas tengo, Sara, de hacer ese retiro con vosotros, con Miguel Biles, contigo, los cuatro caminos de la magia, que aún quedan plazas, poquitas, poquitas, porque esta mañana me decía Vane, me decía Vanessa que quedaban, no, ayer quedaban ocho plazas solo, hoy seguramente quedarán menos, recordad que yo voy a ir y que iré desde Barcelona, por lo tanto, si alguien se quiere venir conmigo, que lo diga, y bueno, simplemente, Sara, si alguien se quiere apuntar al retiro, ¿dónde tienen que dirigirse? ¿Que vayan a la página web o qué les digo? A Vanessa, Vanessa es la organizadora del retiro, la superorganizadora, que es 625-19-19-24, y creo que quedaban ya solo cuatro plazas. 625-19-19-24, vale. Sí, escribirle en WhatsApp y ya está, pero sobre todo, aunque no puedan venir al retiro ni nada, ni que la gente no se retire, que sepamos que somos unos corazones valientes, somos unidad, somos la tribu de los seres humanos, y eso es una pasada, Alex, o sea, todo lo que nos está trayendo, este despertar, de conocer a tantas personas conectadas, maravillosas, o sea, estamos todos latiendo, y hay personas conectadas, despiertas, que tienen unos corazones, Alex, un valor, una fuerza, que esto ya es un ejército, esto es un ejército del amor, es una pasada lo que está pasando a él, somos muchos, Alex, somos miles, somos legión, somos legión, estamos ahí, mira lo que dice por aquí, Marlis, dice, qué bonito lo que dice, si es momento de ser luz, quitar máscaras, para que penetre la luz, yo creo que es eso también, estamos en un momento que, nos estamos desapegando, liberándonos del ego, de la máscara, del personaje, y eso inevitablemente te lleva un vacío, porque llevas toda la vida, comportándote de una manera, interpretando la vida, a través de los ojos de un personaje, de repente te quedas sin personaje, hay un vacío, hay un vacío. Encima como prostituyéndonos, porque muchas veces, cuántas veces hemos sido personas que no éramos, para que nos quieran, para que nos amen, o sea, cómo nos hemos, no sabes, es como decir, a ver, que yo quiero que me amen, como yo soy, o sea, que yo no quiero cambiar, no sabes, yo no quiero cambiar, a mí me gusta el chocolate, me gusta el chocolate, o sea, sabes, es coger la autenticidad de ti mismo, y a partir de ahí, aparecen otras personas, que también conectan en tu misma energía. Fíjate, Empar, Empar Areño te pregunta, sí, pero Sara, ¿cómo practicar el desapego, amando? Primero, quitándote toda la idea, de lo que pensabas que era el amor, porque el amor es una energía, que casi ni la conocíamos, estaba totalmente prostituida, entonces, pensábamos que el amor era estar, pues que el amor lo poníamos todo en la bandeja del otro, ¿no? O sea, el amor por mis hijos tenía sentido, el amor por mi marido tenía sentido, yo le doy el amor, le doy el amor, no, el amor, el amor es algo, es una energía que surge de ti mismo, que está en tu corazón, que está conectado, y cuando tú empiezas a crear esa frecuencia, y a conectarte con el corazón, esa energía directamente se expande, no hace falta hacer nada con ella tampoco, se expande, porque te entran unas ganas de dar, y te empiezas a ver en la mirada del otro, porque al otro no le juzgas, sino que en el otro ves, que lo que te está rechinando, es que lo tienes que cambiar en ti, es un estado, es un estado, es un estado continuo, es un estado continuo, es el estado, el estado del amor. Es el estado, y se trata, yo creo, lo decía Sara, ¿no? ¿Dónde pones la mente, no? ¿Dónde te enfocas? Lo que se enfoca se expande, es una de las leyes estas universales, que son impepinables, que todas funcionan, ¿no? Lo que se resiste persiste, lo que se enfoca se expande, etcétera, etcétera. Y yo creo que de lo que se trata ahora, es aprender a subir precisamente esa vibración, para elevarnos, y centrarnos, en aquello que somos abundantes, en agradecer, y desde esa vibración elevada, poder atraer una realidad que vibre, precisamente a ese nivel. Y es lo que ahora, vamos a hacer con Rubén Arana, como bien sabéis, nuestro licenciado especialista en medicina natural, oriental y energética, que nos va a explicar, nos va a revelar siete aspectos, que afectan a nuestra frecuencia, vibratoria. Muy importante, será en dos minutos. Sara, sí, sí, muchas gracias, por estar en Ales Comunica. Muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias de corazón. Y una última frase. Cuando amanece, antes justo de amanecer, es cuando el cielo parece más oscuro. Qué bien. Es así, ¿eh? Y una, Alex, y lo último, una recomendación de una película también. La última de Leonardo DiCaprio, mira hacia arriba. ¡Oh, qué buena! Muy buena. ¡Oh, qué buena! Hay que mirar, hay que mirar. Mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Muy buena. Buen. No miras hacia arriba, es buenísima. Está muy bien esa película. Buenísima. También porque tiene varias interpretaciones. Está muy bien esa película. Es para verla más de una vez. Porque además hay simbología. Está muy bien. Sara, sí, sí. Gracias. Cuidaos. Un beso. Un beso. Muchísimas gracias de corazón.